Bienvenidos una vez más a este canal sobre tenis, yo soy Sara y en el vídeo de hoy hablaremos de un tema que me habéis pedido algunos de vosotros en los comentarios de varios vídeos del canal y este tema es el calentamiento, el calentamiento que nosotros tenemos que hacer previo a un entreno o un partido de tenis. El que veremos hoy consta más o menos de unos 15 minutos, sí que es cierto pues que si fuéramos profesionales del circuito ATP pues nos llevaría un poquito más de tiempo pero este que veremos hoy consta de 15-20 minutos que es muy válido para cualquier persona que haga un partido de competición y antes de cualquier entreno. Cuando hablo de calentamiento para mí suelen haber dos tipos de calentamientos, el calentamiento con sensación de bola que normalmente y evidentemente es en la pista y el calentamiento sin sensación de bola y dentro de este calentamiento sin sensación de bola puede hacerse de tres formas diferentes, muchas veces también depende del nivel que tenga cada jugador. El calentamiento sin gimnasio es decir pues puedes hacerlo en la pista o fuera de una pista en cualquier espacio, el calentamiento en un gimnasio y el calentamiento que es mixto, que puedes hacer en un gimnasio y también fuera al aire libre o en la pista de tenis. Después de este calentamiento sin sensación de bola siempre existe el calentamiento en la pista tocando esa bola que eso ya lo veremos pues en otro vídeo más adelante. El objetivo principal de un calentamiento es principalmente evitar lesiones en un futuro y también nos puede ayudar mucho a concentrarnos esos momentos antes de un partido o un entreno que nos permita pues concentrarnos y estar muy pendientes de lo que estamos haciendo. Es decir hay que estar concentrados, hay que centrarse en sentir cada uno de los músculos cuando estamos haciendo los ejercicios y entrar en un estado mental que nos permita aislarnos un poco y centrarnos, prepararnos para afrontar ese partido y eso viene muy bien y realmente si lo trabajáis nos viene muy bien para entrar con un buen estado mental al partido o al entreno. Estos ejercicios nos ayudarán a reducir la tensión muscular y mejoran la coordinación facilitando el movimiento para prepararnos para la actividad física. El calentamiento debe ser una activación de nuestro cuerpo y se debe hacer de forma progresiva y suave, es decir calentar esa musculatura pero nunca que sea un desgaste para nuestro cuerpo, es decir nunca puede suponer un esfuerzo demasiado fuerte para nuestro cuerpo porque entonces no estaría haciendo la función de calentar nuestro cuerpo, es decir de activarlo y de ponerlo en marcha para afrontar un partido o un entreno. Muchos jugadores consideran que el calentamiento no es un elemento realmente importante a la hora de jugar un partido o a la hora de entrenar, pero eso es erróneo, el calentamiento también forma parte o deberíamos pensar que forma parte de un entreno o de un partido, es decir va dentro del pack. Todo calentamiento debe de constar de entre cuatro y cinco elementos principales y fundamentales para poder entrar en la pista y afrontar nuestro entreno o nuestro partido de la mejor manera posible. Y me preguntaréis y los estiramientos se hacen estiramientos, bueno a lo que nosotros veremos serán unos pequeños ejercicios de amplitud de movimiento. Hay personas que consideran que los estiramientos son algo muy delicado, es decir, que si los realizas por un periodo de tiempo demasiado largo pueden generar que el músculo en vez de activarse se relaje. El primer bloque de nuestro calentamiento consistirá en realizar ejercicios de movilidad articular o también conocido como rotaciones. Empezaremos por los tobillos, la idea es clavar la punta del pie y girar el tobillo y luego cambiaremos el pie y lo haremos con el izquierdo. Y es muy importante realizar este tipo de rotaciones, sobre todo en los tobillos y en algunas otras articulaciones como las muñecas porque son susceptibles de producirse un esguince. El siguiente ejercicio será la rotación de nuestras rodillas y consistirá en juntar las piernas, los pies para que las piernas sean una unidad. Pondremos nuestras manos en las rodillas y generaremos una pequeña rotación hacia un lado y luego hacia el otro lado, haciendo que las piernas sean una unidad. Es muy importante para calentar los ligamentos laterales. El siguiente elemento que rotaremos será nuestras caderas, es decir, nuestra cintura. Intentaremos separar un poco las piernas para poder hacer una mejor rotación e iremos hacia delante y hacia atrás. También otro ejercicio para la movilidad articular podría ser cogernos a la red e intentar balancear nuestra pierna delante y detrás con una pierna y luego con la otra. Otro elemento que también haremos una rotación serán nuestras muñecas, que también son sustentibles de hacer un esguince o de producirse un esguince. Y lo que haremos será juntar las manos y hacer así para un lado y para el otro, para el lado y para el otro. Y luego también como si fuera una waist del mar con un 8. También podemos hacer movimientos arriba y abajo y luego también un poco esto, el movimiento este del hombro para poder calentarlo también. Los manguitos rotadores sobre todo muy importantes en el tenis, cada vez que hacemos un golpe, esto es muy importante trabajarlo, tanto hacia delante como hacia atrás. Para finalizar las rotaciones trabajaremos nuestro cuello abajo, arriba, al lado, al otro lado y toda la vuelta. Y me he relajado demasiado. Porque es un error. Tenemos cualquier otra tasa queいうs queいく se Generé más como más. Repetimos al minuscártir con el concierto de las piernas de los espectadores enッ acto preso en eluck. Gracias por ver el video. 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 Y luego lo mismo con el otro brazo. Y luego también podríamos hacer un tercer ejercicio que nos vendría muy bien para el sake, que es este que la goma vamos de abajo arriba. Y lo haríamos con un brazo y con el otro brazo. Hay más variantes de este tipo de ejercicios, pero bueno, yo normalmente suelo hacer estos tres porque me viene muy bien. ¡Gracias! 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 Luego también es importante trabajar un poquito la reactividad. Es decir, la reacción, porque en un partido de tenis vamos a tener que reaccionar rápido cuando el contrincante nos mande una pelota. Entonces, esto normalmente se suele hacer con un compañero barra compañera. Y la idea es estar de espaldas a la pista, activados, ¿vale? Haciendo un pequeño trote de una a la otra pierna. Y cuando os diga la otra persona ya, os tiene que tirar una pelota y tenéis que reaccionar para ir a buscarla. Otro ejercicio de activación que también hicimos fue hacer una derecha, hacer un revés y luego te tiran una especie de dejada y tienes que ir a por ella. Lo que tú no sabes es si va a la derecha o va a la izquierda. Entonces, ahí está tu reactividad. Y habiendo hecho la reactividad, también haríamos un poquito de sombra. Es decir, intentar imitar el movimiento que se haría en la pista como si tuviésemos una pelota de tenis. El primer ejercicio de sombras consistirá en hacer derecha y revés en la línea de dobles intentando colocar los pies en posición de neutral stance. Que muchos ya sabréis lo que es porque habréis visto el vídeo anterior. Y si no lo habéis visto, os recomiendo que os lo miréis porque nos puede ayudar mucho a mejorar nuestros golpes. El siguiente ejercicio de sombras consistía en hacer primero derechas y luego revés en forma de estrella. Es decir, hacíamos una derecha hacia atrás, recuperábamos al centro, una derecha hacia el lado. Derecho, volvíamos al centro, íbamos a hacer la derecha delante, volvíamos al centro y luego hacíamos un pequeño sprint hacia delante. Lo que sí, al principio, hacemos un doble salto. Es decir, hacemos un doble salto y hacemos la parte de la derecha, hacemos un doble salto y hacemos lo mismo para el revés. Un revés hacia atrás, un revés de lado y un revés delante. Y al final acabamos con un sprint hacia delante. Y con esto tendremos los elementos suficientes para poder afrontar un partido o un entreno de la mejor manera posible, muy bien activados, con una buena condición física y súper enchufados para darlo todo y vencer a nuestro rival. ¡Gracias! 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 Y por último, esto es algo un poco especial porque cuando he ido a competir no he visto a nadie con este elemento, pero sí que sé que profesionales lo utilizan y por eso lo he traído hoy aquí. Y es esta preciosa bolita que normalmente la utilizamos para pasarla por el cuerpo para activar la circulación. Se utiliza mucho sobre todo en cuádriceps, gemelos, en esta parte de aquí de la cadera, del culo. Y también lo he visto algunas veces, te apoyas con la pared, la bolita y te la vas así pasando por la espaldita. Y me pareció muy curiosa y sobre todo a mí me va muy bien en el gemelo. Ahora, huele un poco, ¿eh? Y nada más, esto es todo en el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, espero que puedas aplicar este calentamiento antes de empezar un partido o un entreno y te sea realmente útil. A mí me va muy bien, me activa mucho y me hace tener una muy buena actitud antes de afrontar un entreno y un partido. Y nada más, si te ha gustado el vídeo deja una manita hacia arriba, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que cuando suba un vídeo puedas verlo. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, arroba salanogark. Y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.